Hombre, yo ya lo sabía, que si todo iba normalmente, hoy iba a entrenar con nosotros. Bueno, hombre, para estar mañana de principio tendremos que mirar y ver, ¿no? La verdad es que, bueno, tal como decidimos a principio de temporada, pues ahora nos encontramos que jugador específico lateral de primera plantilla, digamos que el único que tenemos es él. Bueno, mañana es un partido importante y entonces tenemos que centrarnos en eso. Yo creo que el tema de la confección de la plantilla definitivamente se va a producir el día 31 y ahora a poco más de 24 horas lo que nos preocupa y ocupa es el partido contra el Tenerife y lograr la victoria que creo que sería para nosotros muy importante. A ver, yo creo que primero, creo que todo lo que hemos hecho hasta ahora está muy bien. Creo que he fichado futbolistas mejores que de lo que pensábamos allá por el mes de junio cuando finalizó la temporada. Creo que se han hecho las cosas con paciencia, con prudencia y creo que con acierto. Y bueno, pues ahora nos falta cerrar la plantilla. La vamos a cerrar bien. Yo creo que estoy convencido de que vamos a hacer una plantilla buena, competitiva. Sí, tenemos futbolistas y capacidad suficiente para ganar el Tenerife mañana. No tendríamos ahora mismo suficiente para afrontar la competición tan larga y exigente como la primera división española porque nos faltan, bueno, pues algunos elementos. Pero para el partido de mañana estamos totalmente convencidos que tenemos potencial suficiente para ganar el partido. Bueno, yo creo que a partir del día 31 veremos cómo queda definitivamente la plantilla confeccionada. Hasta entonces hemos seguido, digamos, las líneas que en aquella reunión que tuvimos recién consumado el ascenso, pues nos marcamos. Pero sí que sé que el club está trabajando para hacer una buena plantilla y creo, repito, casi tengo la seguridad en un porcentaje casi del 100% de que vamos a hacer una plantilla buena. Él es el que tiene el poder de decisión. Y entonces, pues bueno, de él dependerá si encuentra su solución o la mejor solución para él es quedarse aquí, en las condiciones que le ofrece el club, o buscarse una salida. Luego, no buscarse, sino que le llegue una salida. Me expresé mal. Y en función de eso, porque yo no creo que él se esté buscando una salida. Me parece que está contento aquí en el Zaragoza. Luego, pues él, si le llega una opción lo suficientemente buena y el al club también, pues llegarán a un acuerdo. Pero el último, siempre la última decisión va a ser del futbolista. Entonces, pues bueno, yo creo que normalmente, en la mayoría de los casos, vamos a jugar con dos delanteros. Tener tres implica que si hay una lesión no tenemos cambio. Si hay dos lesiones ya tenemos que renunciar. Porque sí a eso. Y creo que para la propia competitividad de la plantilla lo ideal sería tener cuatro. Porque, bueno, el tema de Braulio también va a tardar bastante tiempo en estar útil. Pues bueno, pendientes en la mayor parte de la semana. Más de unos de las salidas. También posiblemente de las entradas. Y más de la formación definitiva de la plantilla que del propio partido en sí. Bueno, yo creo que llegamos a una buena disposición. Bueno, la gente está convencida de su capacidad. Está concentrada en el partido. Sabe de la importancia del mismo. Tenemos una ilusión de que somos un equipo que venimos de segunda y volvemos a primera división. Entonces, yo creo que se dan muchas circunstancias favorables para que en el partido tengamos la única y exclusiva concentración en lo que es eso. Ganar al Tenerife. A ver, yo creo que tiene una ligera ventaja sobre nosotros. Una ligerita. ¿Cuál es? Sobre todo que tiene el mismo entrenador que la temporada pasada y cuenta con la misma plantilla. Es decir, es continuar un trabajo ya hecho de un año. Que además, yo creo que fue a lo largo del cómputo general, desde septiembre hasta junio, creo que fue el equipo en líneas generales mejor. Yo es que, a ver, yo primero pongo la mano en el fuego por Pavón. Pongo la mano en el fuego. Yo sé que por su forma de ser y de actuar, Pavón no hace mal. Porque es su forma de ser. No va a hacer el mal nunca. Es una persona, yo creo que, extraordinaria. Sabe estar siempre en su sitio. Entonces, tengo la completa seguridad de que Paco no hizo ninguna declaración que perjudicara al club. Dentro de la casa hay futbolistas que, bueno, están demostrando un muy buen nivel. Yo creo que, bueno, todos ellos, pues incluso, y digo todos, superaron la idea que yo particularmente tenía de ellos. Y estamos, francamente, contentos, ¿no? A ver, el día 31 queda confeccionada la plantilla. Y luego, pues, los que estamos aquí hemos trabajado francamente bien. Estoy tremendamente satisfecho y orgulloso del comportamiento que han tenido los futbolistas en este tiempo. Y luego, pues, yo creo que los jugadores que van a venir se van a adaptar rápido. Hombre, depende un poco del idioma, de si es su primera experiencia en España o no. Y luego, pues, claro, si así ocurre en esta última circunstancia, pues unos se adaptan más rápido y otros no. Pero, bueno, yo creo que iremos funcionando medianamente bien. Y en un tiempo prudencial creo que seremos un equipo competitivo. Bastante competitivo. Yo creo, hombre, el acierto siempre es el que va a definir el partido. Jugamos en nuestro campo y, por lo tanto, yo creo que vamos a tener más ocasiones que el rival. Entonces, el acierto es el que va a definir la victoria.